Tiene cascos muy ligeros, trae historia pa' contarse Era el bucan hasta afuera, pure de speed para el traque En Remington en 3.30, puso un récord importante Cambió el caballo de Aires, también cambió el sobrenombre Pa' carriles mexicanos, su dueño el dragón le pone Veterano de las pistas, que siempre el corazón pone Hizo su debut en Gómez, y perdió en esa carrera En Remancha en el Tejano, definición de una tregua Muy fácil gano al Carmelo, esa duda le despeja Por un descuido en postura, buen tiempo estuvo inactivo Al regresar a una abierta, apenas ganó a los picos Su grado mostraba un poco, cuando blanqueaba el cariño Aldosa también ganó Y aquel 7.27, para el rey de las trescientas Alípico otra vez vuelve, traía dinero a montones Nuevo León venía muy fuerte De cuatro puertas salieron, atento disparo recio Se quedaba Macarena, rodeo y rancho seco Pensaban traían un robo, sobrado los dejó lejos Al Maturiti del norte, dentro era la bolsa grande Su hit pasó sin problemas, para la final jugarse A otros cuatro les topó, esa fue allá en Ciudad Juárez Fue y les ganó otra carrera, con el turbito montado En la cuadra la esperanza, Edgar lo trae afilado El que uno está en contemos, como el pocos han bajado ¡Cantemos en este centro! ¡Quietos! ¡ picture! ¡ opportunity atrapato! ¿Qué? ¿Qué?